Bien, te cuento qué es esto de una MD, lo que en el resto de España... MD quiere decir entidad municipal descentralizada, ¿no? Lo que en el resto de España sería una pedanía. Efectivamente, aquí se ha votado siempre por el alcalde, pero siempre con dos urnas, una para el alcalde y otra para el partido político, ¿verdad? La primera vez después de 45 años, en estas próximas elecciones del 22 de mayo, se votará al alcalde con todos los ex y uts que se dice en Cataluña. Pero lo que sí nosotros queríamos de una manera fuerte y profunda es conseguir otra vez que la Canoja fuera un municipio, como había sido hasta el año 1965. Por lo tanto, los vecinos todo eso lo ven con una grandísima satisfacción. Gracias. 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 Gracias.